Nuestra gratitud la reivindamos a estos jóvenes y niños, a los maestros, por compartir con nosotros su arte, también por evangelizar con la dulce. Que el Señor les premia y bendiga a todas sus maestras. Señor esté con ustedes. Señor esté con ustedes, sea bendito el nombre del Señor, pues traducir es el nombre del Señor, que la bendición de Dios con Pedro, su Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos sus cristianos. Amén. En la alegría del Señor, vayamos en paz. Demos las gracias. Y tomamos ahora el himno a San José. Gracias. 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 En primer lugar, agradecemos a nuestro señor ministro Faustino. Muchas gracias porque a pesar de tanto trabajo que el día, ha dedicado este un momento para estar en el uso muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y quiero también así rápido decirles que nuestro conservatorio está cumpliendo la Escuela de Música 120 años de vida y hoy tenemos la oportunidad de celebrarlo en el nuevo teatro metropolitano con un concierto magno navideño la filarmónica termina su serie de conciertos precisamente con este en donde ha invitado a la escuela ha invitado a nuestro conservatorio a participar de una manera especial cantando en biencitos la representación la representación que nos hace de una manera digna estar en estos lugares y en estos eventos la llevan a cabo los niños así es de que están cordialmente invitados ojalá que es un teatro muy grandote ojalá que no estén los niños ahí son y 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 son invitados muchas gracias muchas gracias a todos por su presencia muy buenas noches y gracias por estar con nosotros gracias gracias Amén. 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 Amén.